RCTV presenta Muy de cerca ¿Quién viste? ¿Paca en paños menores? No, 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 no Marcia, a la muerte Marcia, me iban a matar Bueno, pero no te mataron Así que vuelve a dormirte, ¿sí? Sí Sí, Marcia, sí Tranquila Tranquila ¡Vito! ¿Y si eso me quiere el asesino? ¿Sabes qué, Marcita? Mira, no es la primera vez Que yo tengo este sueño ¿Qué será eso? Si estás decepcionada Si tienes sed de amar O si hay frío en tu mirada Si necesitas otro azul en tu almohada Si te quema el mal humor O si acaso estás resfriada Es porque no estoy yo contigo Yo soy la medicina Que te cura hasta la tos Tu tiempo, tus demonios Y tu Dios Hay otro para ti De aquí a cien años No sigas empinada en el orgullo Mi piel será tu arrullo Mi piel será tu arrullo Mi voz, tu traje baño Termina de aceptarlo Yo soy tuyo Tu luz queda ahora mismo terminó Ya se acabó A un palmo de tu vida está el trofeo No culpes tu deseo No culpes tu deseo Yo sé ¿Qué es? ¿Qué? Ese es un sueño De los que se repiten No me diga Pues no me pregunte, hombre No, no, mire De verdad, don Pepe, mire Es que lo que me preocupa Es que ese sueño cada vez Está siendo más real Más claro Y más cercano Madre mía ¿Qué será? Yo sé que es Ah, no, sí Ya está Un sueño que se repite Y cada vez es más claro ¿Qué pasa, Angel Amado? ¿Por qué dices esa estupidez? Bueno, mira Olvídalo, Belinda Sí Pero de verdad, chica ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, yo he leído poco Pero puede tratarse Del clásico drama recurrente En una situación karmática Mira, se trata De la reencarnación De otras vidas ¿Tú sabes qué es karma? Bueno, yo lo único Que conozco como karma Es donde se pone La almoharda y la cobirja Yo tengo un amigo Que es especialista En ese tema ¿Quieres hablar con él? No, pero Claro que quiero, doctor Mire, ese sueño Me tiene muy preocupado Mire, de efecto A usted lo asesinaron En una vida pasada Bueno, y Pero ¿Quién? Me mató Mire, mi teoría Es que vivimos Muchas vidas Con las mismas personas Para mí Puede haber sido Alguien de su mismo entorno Ay, Ángel Amado Eso es simple teoría Además, tú te imaginas Alguien de aquí Buscándote con un hacha Para matarte Usted, don Pepe ¿Y a quién esperaba, Ángel querido? ¿A papá y tu candal? Pero, pero, pero ¿Qué piensas Hace con esa hacha? Esta hacha Esta hacha Esta hacha es para usted ¿Qué piensas hacer tú con esa hacha? ¿Qué piensas hacer tú con esa hacha? Esta hacha Esta hacha es para ti ¿Qué piensas hacer tú con esa hacha? ¿Qué piensas hacer tú con esa hacha? ¿Qué piensas hacer tú con esa hacha? ¿Para quién es? Por supuesto que para usted Y sepa que esta vez No se va a escapar Pero bueno, usted se escapó Pero claro doctor, si no, no se lo estaría contando Mire doctor, de verdad estoy muy preocupado No sé, dígame algo que me tranquilice Es muy simple Mire, a usted lo asesinaron en una vida pasada Y ahora corre el riesgo de que eso vuelva a suceder Caramba, eso me tranquiliza mucho Lo primero que hay que saber ¿Quién lo mató en la vida pasada? ¿Y qué hago? Digo, llamo al 113 No, no, no Una revolución de su salud Así sabremos quién lo mató en la vida pasada Y rompemos ese karma Una regresión ¿Y cómo es eso? Es muy fácil Ahora usted entrará en trance Y reviviremos ese momento ¿Qué ves? ¿Dónde estás, amado? Es una casa colonial Espera, espera un momento Ese árbol Es el mismo del edificio A lo mejor esa casa colonial quedaba en este mismo sitio ¿Qué más ves? Bueno, estoy asustado Alguien me persigue ¿Qué más? Estoy sentado al pie del árbol ¡Ya, ya, ya! ¡Se acerca el momento, doctor! ¡Ya, ya! ¡Me van a matar! No te asustes No te asustes Mírenle la cara Mírenle la cara ¡Mírenle la cara, mi amado! ¡Marcia! No hay otro para ti De aquí a cien años Si estás cansada Si estás decepcionada Si tienes sed de amar O si hay frío ¡El amado! ¡El amado! ¡El amado! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío, doctor! ¡Es mi esposa! ¿Qué razón podría tener para matarme? Tranquilízate No necesariamente tiene que repetirse el calma Al mejor No pudo haber sucedido un corte Un corte de cabeza, supongo Al mejor se conoce en otras circunstancias Pues todo varía Bueno, con tal de que la de Lorena Bobic No sea la variable en mi historia El amado, ¿qué le parece si hacemos otra regresión, ah? Está bien, doctor ¿Sabemos cómo se conocieron? Sí Fíjate Mira aquí Fíjate Y como os digo El cargo de servicio de adentro Os lo daré Si estáis debidamente casados ¿Lo estáis? Marcela No tenéis donde dormir Angelino No tenéis con quien dormir ¿Lo estáis? Sí ¿Y bien? Lo mismo, doctor Es la misma escena de cuando nos conocimos Marcia y yo Bueno, sigamos viendo A lo mejor no llegaron a casarse ¿Y vos, Marcela González? ¿Aceptáis por esposo a Angelino Moreno? ¿Los casaron o no? Bueno, hasta que la muerte o el hacha no se pare Bueno, y si la variación estuvo en que no tuvieron un hijo Bueno, mis críos Aquí estamos Hogar, dulce hogar ¡Francela, mi niña, que yo te cuidaré a tu baby! ¿Tuvieron hijos o no? Igualito, doctor Igualito Por Dios, entienda Mire, no es tan fácil ver cómo lo matan a uno, ¿no? Y en su propia cara No, no, no Mejor seguimos Hay que llegar al punto en que rompamos el karma Creo que Marcia hago O Marcela Está molesta conmigo por algo Ahora Marcela habla con Pepa y Paco Sí Es cierto, doña Pepa Tiene razón, Buesa Merced Don Paco Lo que no sirve hay que cortarlo de raíz Hablan de cortar algo Bueno, puede ser cualquier cosa Sí, en mi cuello, por ejemplo Vamos, pues Que eso no cuesta nada ¡Decidíos! Le entrenaron el hacha Bueno, ¿no será que necesitan leña? Sí Y creo que la van a hacer conmigo Adelante, pues Hacedlo Y no habléis más estupideces Está bien, doña Pepa Si no lo hace nadie Lo haré yo ¡Despierta, mi hermano! ¡Despierta! ¡Despierta, Ángel! Bueno, ¿y entonces, doctor? ¿Será que no habrá manera de evitar que se repita el karma? Bueno, mira No creas en eso Eso no está incorporado científicamente Así que tranquilo Ah, mi hijo, tranquilo 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 Tranquilo, Ángel Amado Tranquilo Que eso no tiene por qué repetirse ¡Despierta, Ángel Amado! Sí, doña Paca Es cierto, don Pepe Lo que no sirve hay que cortarlo de raíz ¡Ja, ja, ja! Vamos Que eso no cuesta nada ¡Decídase! Bueno, hágalo, pues Y dejémonos de hablar estupideces Sí ¿Por qué, Dios mío? Digo, ¿por qué querría hacerlo? No No hay otro para ti De aquí a cien años Si estás cansada Si estás decepcionada Si tienes sed de amar O si hay frío No, 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 por favor No me maten No ¿Pero quién te quiere matar, Ángel Amado? Marcia, Belinda Marcia Mira, y los gallegos la están instigando Por favor, Belinda Diles que no me maten Ay, eso como que me suena Pero bueno, Belinda ¿Qué importa si te suena o no te suena? No entiendes que a quien quieren sonar Es a mí Ay, Ángel Amado Pero tú estás realmente seguro Que Marcia te quiere matar Pero claro que sí, Belinda Ya lo hizo en nuestra otra vida Y lo volverá a ser Es el karma, Belinda Mira, mi amor Yo creo que karma Es lo que te hace falta a ti Tranquilízate Además En mí tienes a una amiga Gracias, Belinda Gracias por tu apoyo Porque precisamente quería pedirte Si me puedes ocultar mientras tanto Porque en tu casa ¿Qué? ¿Ocultarte en mi casa? ¿Tú estás como loco? No, 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 no Además, ese no es problema mío Dios mío Pero todo esto tiene que ser una pesadilla Por favor, dime que esto es mentira Dime que Marcia no me quiere matar Ángel Amado Ay, por supuesto que quiero matarlo Y no digo matarlo Digo descuartizarlo Lo que pasa es que no lo consigo Estoy totalmente de acuerdo con usted Es más Yo creo que debió matarlo Hace por lo menos Cien años Bueno, Marcia, Amado Solo queda una sola cosa por hacer Tomar a mis hijos E irme de aquí Hijos Su madre y yo Fuimos muy felices Pero mi vestido es implacable Y muy triste ¿Me lo dices a mí que tengo que cargar contigo toda una vida? Bueno, mis colubines Díganme ustedes ¿Por qué? Porque su madre me quiere cortar la cabeza Total Tú tampoco es que la uses mucho, ¿no? Por eso es que os lo digo Si la cosa se nos dificulta Entonces tenemos que tomar medidas drásticas Sí, sí Por fin apareciste Pero ahora sí es verdad Que no vas a poder escurrir el bulto Lo siento, Marcia Pero me niego rotundamente Pero me niego rotundamente a mi destino Es más Si la naturaleza se opone Aifo O sea Que le van a ir a cortar la cabeza A la mamá de Popeye ¿Ok? Porque este que está aquí Miren Volvió a escapar Sí Me escapé Pero me seguiré escapando Y quiero que sepan, hijos Que ustedes no van a quedar Sin la enseñanza Ni el ejemplo de su padre Sí, claro Cualquiera cae que eres El padre de la paz Sí No sé cómo lo haré Pero seguiré dando La batalla Hasta el final Vale, tú no piensas Hacer nada, vale Bueno, digo Por lo menos Entonces facilítame un arma Algo Con qué defenderme Bueno, ¿y qué se supone Que voy a hacer con esto? ¿Qué tal la manicure? O si no, mandamos a pericos Despídanse de mis hijos Moriré Pero quiero que sepan Que en ningún momento Voy a tener miedo Doctor ¿A quién esperabas? ¿A Cherriman Ley? Bueno, doctor ¿Y a qué vino, ah? ¿A verme morir? No Se trata de que llegó el momento De decir Toda la verdad Bueno, ¿y cuál verdad, doctora? ¿Es que acaso van a escribir Mi cabeza En el museo De la reencarnación? Se trata De otra verdad Un momentico Sí, doctor Permiso Bueno ¿Será que no quieres saber La verdad? Disculpe, doctor Continúe Mire Le decía Que la única forma De revertir su destino Es haciendo una regresión Para saber qué le pasó Sí Disculpe, esposo mío Si no me vais a ayudar A cortar la rama Al menos Hacedme la merced De no estorbar ¿Ah? Ah ¿Y entonces, esposa ¿Era la rama Lo que queríais cortar? Claro Bueno, ¿y por qué entonces Todos decían que esa hacha Era para mí? Bueno Porque tú eres el conserje Ese trabajo es para ti Ah, claro O sea, que querían que yo Con el hacha Cortara de raíz La rama, ¿no? Ah, no, chica Ya entendí O sea, que ustedes Lo que querían Era que yo Cortara la rama Con el hacha Pero bueno Doña Paca ¿Y por qué no me presta el hacha? Porque si no me corta Esa rama Hoy mismo Este será su boleto Para la próxima vida Tú sabes, aquí está Lo que mereces Tu sueño Tu apetito Tu canción Yo soy tu solución La brisa que te mece Listo a mi lado Está tu salvación Yo soy tu patio abierto Tu ventana Tu rabia Tu rabia Si necesitas Si necesitas otro azul En tu almohada Si te quema el mal humor O si acaso estás resfriada Es porque no estoy yo Mi voz Mi voz Mi voz Tu traje bañó Termina de aceptarlo Yo soy tuyo Tu luz Tu luz queda Ahora mismo Terminó Ya se acabó A un palmo de tu vida Está el trofeo No ocultes tu deseo Ni reconocelo Además Yo tampoco soy tan feo Si estás cansada Si estás decepcionada Si tienes sed de amar O si hay frío en tu mirada Si necesitas otro azul En tu almohada Si te quema el mal humor O si acaso estás resfriada Es porque no estoy yo Contigo Yo soy la medicina Que te cura hasta la tos Tu tiempo Tus demonios Espíritu Dios Na, 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 na CC por Antarctica Films Argentina